Música Otro Una ilusión vieja nomás Ahí nomás, quédate para las fotos ¡Gracias! 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 ¡Unidón! ¡Unidón! Bueno, ahí nomás se quedan... ¡Venom, venomás! No se me van No, 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 no. ¡A assists, viejos, nomás! ¡Vení la foto! ¡Vení la foto, chica! ¡Tenida, nena, nena! ¡Vení la foto! ¡Vení la foto, chica! ¡Qué propaganda, nena! Bueno, ahí nomás quédense para fotos, ahí nomás. Bueno, ahí nomás. ¿Qué haces para fotos, nomás? Bueno, ahí nomás quédense para la foto. ¡Vamos! Bueno, ahí nomás se quedan para fotos. Bueno, ahí nomás. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Firma! ¡Firma, Aleluya! ¡Firma, Aleluya! ¡Firma, Aleluya! ¡Hay que esperar para la foto! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video